Personal del Ministerio de Salud desarrolló una jornada de fumigación en las oficinas ubicadas en el Centro de Gobierno de Usulután para eliminar los zancudos que transmiten el dengue y el virus del chikungunya. Viene de parte del Sibasi, ellos la han realizado, así es. En vez de que todas las instituciones tenemos que estar también colaborando y para nosotros ha sido verdaderamente un placer estar recibiendo esta fumigación aquí en el Centro de Gobierno porque nos ayuda a combatir el zancudo. Para la vicegobernadora esta estrategia del MinSan viene a beneficiar a los empleados y público en general que hacen uso diario de las instalaciones. Se necesitaba la fumigación y como igualmente en todo el departamento ya que tenemos un poco de zancudo, ¿verdad? Como siempre lo que nosotros le pedimos a la población es de que boten las cosas inservibles, que esos guacalitos, esas cosas de botellas, todas las tapaderas, todo lo que nos sirva, saquémoslo a la basura, ¿verdad? Para que se lo lleve el camión recolector. También se le pide a la población que colabore, ya que es para nuestro, siempre para nosotros, como departamental, como gobierno, es nuestra importancia de que la gente nos colabore y nos interesa mucho la salud de nuestro pueblo. La principal medida de prevención es la eliminación de creaderos de los mosquitos. Se deben limpiar los depósitos de agua para evitar la proliferación de los mismos. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.